100 animes de la década 2011-20 Número 88 Tiger Max W Se trata del glorioso regreso de uno de los personajes más famosos del manga anime de los años 70 Tiger Max es una de las creaciones más queridas de Iki Kashiwara, el autor de Ashita no Joe W funciona como una especie de continuación con otro protagonista que toma el legado del primer Tiger Max No obstante, es una historia que se puede disfrutar sin haber visto la historia original El dato loco viene al considerar que el personaje de Tiger Max existe en realidad Y participa de espectáculos de lucha libre japoneses profesionales a modo de homenaje del manga original El anime duró 38 episodios y cerró su trama de forma épica Fue un trabajo bastante digno de Toy Animation Que demuestra que puede hacer cosas decentes cuando no escatime recursos Es una locura linda de ver este anime por los delirios que presenta Traiciones, robots, peleas en volcanes y mucho más en una historia bastante entretenida Y por eso es uno de los animes que tienes que ver si viviste la época del 2010